Con mucho acompañamiento de todo el sistema educativo, del equipo de la Secretaría de Educación y de todas las escuelas, de todos los directores, ya nos hemos reunido con la totalidad de los directores de todos los establecimientos y la verdad que se nota un compromiso y unas ganas de trabajar muy fuerte. ¿Estás recorriendo escuelas? Estoy recorriendo escuelas todos los días, siempre digo que es más fácil poder tomar decisiones y pensando en esa escuela que uno visitó, que conoció a la directora, que conoció a los auxiliares, así que todos los días estamos acercándonos a una escuela. ¿Qué hay que mejorar? Por ahora en realidad estamos escuchando, estamos trabajando con el equipo de infraestructura para cuestiones de mantenimiento, estamos ya definiendo las jornadas de capacitación para los directores y para los docentes, trabajando con el Instituto de Formación Docente, tenemos un muy buen instituto que estamos articulando toda la oferta de capacitación, así que lo primero tiene que ver con capacitación, con las visitas de las escuelas, con mantenimiento de los servicios educativos para tener resueltos cuestiones que hacen a la vida institucional y ya pensando en todo lo que tiene que ver con reformas en la normativa, en dar certeza, en la cuestión de la estabilidad, que es un punto que hemos trabajado con el sindicato y con todos los actores. ¿Cambios necesarios? Son cambios necesarios, sí, en esa línea estamos.